El fisioterapeuta de UBR, el licenciado David Castilla, nos habla acerca de la hidroterapia y a qué público va dirigida esta. También menciona cómo pueden acercarse para obtener este servicio y si es que tiene algún costo. La hidroterapia es el uso del agua y el movimiento del agua mismo como un agente físico para poder ayudar a los pacientes, tanto en la cuestión de alivio de dolor como para mejorar su movilidad. ¿A qué pacientes se les recomienda esta hidroterapia? Está enfocado en todos los pacientes, en general si no tienen algún proceso infeccioso y pues nos ayuda a disminuir las cargas sobre las articulaciones, así mismo como nos ayuda a generar una misma resistencia por el efecto del agua para poder trabajarlos de una manera más orgánica. Sí, pacientes desde pequeños hasta adultos mayores, obviamente con las medidas cautelares, en este caso con precaución de caídas o alguna otra consecuencia. Nosotros en este caso con las tinas, ya sea las de hidromasaje o las tinas de inmersión, pues podemos generar el apoyo de una manera externa, pero favoreciéndoles en este caso en la movilidad, en el choque articular y pues en todo lo que podemos realizar en ellas. Claro, realizan actividades físicas, realizan movimientos ya sea en peso libre o también con algunos aditamentos. Es muy recomendable más que nada para los adultos mayores o personas que tengan algún padecimiento articular debido a que les reduce la descarga de peso y les favorece en la movilidad de sus miembros. La manera de acercarse es completamente gratuita, no tenemos ningún costo, pero lo que sí estamos tratando de hacer ahorita es incluir el servicio de un médico en rehabilitación que nos viene a visitar dos veces al mes para poder hacer un diagnóstico más certero y así mismo poder hacer el ingreso posterior a la unidad. Sí, el costo del médico en rehabilitación tiene un costo de 250 y pues ya posteriormente las terapias van siendo en relación a un estudio socioeconómico. Los días de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en el caso del médico en rehabilitación viene cada 15 días en jueves y pues va haciendo con agenda programada. Exactamente, acercarse aquí al área administrativa para poder recibir información acerca de cómo están las consultas programadas.